ese es el final esperado de la historia no creo bueno depende de lo que salga después de la pantalla de cargados no me encuentro muy animoso uy estoy vivo me despertó la polar y la polar como está ahí bueno así lo diferenciamos el que tiene la franja amarilla es la polar el que tiene las franjas color a ese tecanculito, esa vagina digo ese tecanculito celeste o azul es en fricote y bueno el que tiene los tecanculitos verdes es falabella por el sol es falabella de A para que sirve el botón de A para muertes a los lados a tu buen día que te pasa a la vela? tienes mucha pena estás distraído yo te consuelo me llamo Consuelo López y me gusta consolar a los de... uy por el gas por el gas capítulo 6 la evacuación vamos a evacuar todo lo que sea evacuable en esta posibilidad de evacuación sin evacuar al evacuado porque el evacuado no se puede evacuar sin ser evacuado antes de ser provisoriamente evacuado por un evacuador profesional bueno así que sin más tecanculos digo preámbulos preámbulos holy shit lo mismo digo me voy de acá no se que paso ignora todo ignora todo me hagas caso habéis visto algo pero que paso acá amiguito huesos? no mi gran error fue mirarlos a ellos pero si me elegieran mucho salgan de acá bueno lo de Bay gate now opening please stand clear la verga y o la verga de la bahía halle bahía tum 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 desfile la boca es cosas del pasado vamos ahora a él enamoraste helado desfile la boca es cosas del pasado vamos ahora a él enamoraste helado las manos hacia arriba bate palmas sin parar moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar las manos hacia arriba bate palmas sin parar moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar bueno eeeeh ¿Qué pasó acá? Que pachota, 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 rindo tributo a nuestro patrón, fue boxeador, pero nunca pegó, él no era bueno para pagar las cuentas, siempre debía 14 meses de renta, a ver, pero que asco, por dios la hostia, como guayamano, amigo huesitos, vamos, bueno, no me dejan cacharro el rilo, Bueno, se que les gusta andar por la otra vez mio, pero escucha que no soy un acto necrophila, juáreme, huesitos, huesitos, hay la cabeza también prata Lábrelo todo, lábrelo todo, lábrelo todo, lo siento, uy, uy, por達 por tus ojos, mueve tu huesudo, cucu, para sécomo, hues detto, con todo el proceso, oh, 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 wait, bueno, después de acabar, ve, un esquinazo, oh, un esquinazo, tu te llamas en gran esquina porque tienes un esquinazo muy espinudo no me vayas a pinchar con tu espina que tienes ahí la espalda de la espina dorsal que sirve para clavarse en el potito que va pegada a las nalgas porque sexualmente va incorporada al cuerpo para sentir un placer al ser penetrada via analmente lo cual conecta el hueso del hiano con el hueso de la columna vertebral bueno epic biología aprendía loco se harto de biología de matematica no se que eso ya tiene que ver pero bueno que paso por aqui un marciano 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 llegaron ya a bailar y mover el culito asi como chachica mira vienen los chubis llegaron los chubis vamos a hacer los maquitos paquito romano paquito romano métemelo por el nano paquito romano no me lo metas por el nano paquito romano yo te compro la colonia te la compro el lunes te la compro el martes te la compro el miércoles bueno te la compro pronto pero no me reventas la colonia paquito romano toma por el te voy a darte por el lado can we movie epic e doody de anu vamos a hacer el amor con paquito romano oh 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 me quiero paqui y no te doy a ti no te quiero embodied me quiero paqui y te lo hago sentir de modo tanto yo no soy saper mi hijopera yo no soy indie no soy loquera yo no soy emo ni pokemona yo lo castigo lo que esta de moda nunca voy a cajar en esta sociedad no creo a nadie pero me da igual Cuando conocí a Raquel Ella vendía frutas en la caa, en el bosque Vení Raquel, vení con los muchachos Vení Raquel ¿Este es Lender? Ah no, tiene cara Vení Raquel Vení a carretar con los muchachos Pero vení, vení Te vas a divertir Bueno, déjenme empa, Minis en Lender Nos tiene ahí con jugar con ustedes Son muy peligrosos Cariosos Porque no pueden hacer nada bien Bueno, estoy solito Bueno Voy a vengar de ustedes porque ustedes son muy malcones Y esas manos tan grandes Ese cuerpo tan sensual Esos, esas piernas tan abiertas Es un cuerpo muy sexy Con textura muy ovalada Y hollitos por todo el cuerpo Y esa cara tan bonita Él es una persona muy chiquita Pero muy hecha para hacer el amor Juntos de energía Y tiene zapatitos incorporados al cuerpo Te felicito, astronauta Pero Yo estoy buscando un muchacho más Atractivo En cuanto a personalidad Tú no sabes amar Bueno Yo estoy buscando una persona especial Una chiquitina No sé Estoy buscando una chiquitita Que sea muy especial Quiero una chica Quiero un... Quiero una chica Quiero un aial Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me suelta más Pero quiero una chica Que sea la más bonita Y no tengo pocha idea Se apagó la luz Quiero una chica Quiero una aial Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una... Que me suelta más Quiero una chica Que tenga bonito sentimiento Pero para mi suegra Estás meto con mi reina Serás tú mi dueña Y yo soy tu dueña Y luego Adiós Ay, con mi cala Para siempre amarla Será para ti Nada más Si se ven cañando Te voy a ser Vibra tu boca Yo estar conmigo Mami Yo siempre quiero estar Quiero una chica Oye, estos juegones Son más lentos que la concha Ven a abrir la puerta Por lo menos Si quieren que yo haya primero Quiero que me abren las puertas Quiero que vayan a abrir la puerta Oigan, ustedes tienen arma Disparele Ay, la puerta está cerrada André, tira la luz del lado Bueno Ingeniosa La cagaron Bueno Vamos viendo Vamos viendo Donde tengo que ir La del aro me está saliendo En todo el lago Como Mierda Me sale esta puta Esta puta mal creada Ya Eh Pueden Por lo menos Mierda Bueno Esto lo pueden haber echado Con un escopetazo Pero no Son tan eficientes Estos mierdas Ahí está Bienvenido Bienvenido Estamos empezando a te perder Un abrazo A mí A mí y a Shasha Digo Aya Shasha Bueno Abracenme a mí y a mi amiga Aya Un abrazo Para Falabella Que está tan solito Se siente tan mal Vamos Abracémonos Abracémonos Pero no es de arranque Ese un abrazo ¿Por qué no dudas Ese puesto un abrazo grupal? Un abrazo grupal Ese un abrazo grupal Y yo me voy Oigan Chicos Salgan Me puedo abrir la puerta Otra puerta donde queda Asegada Bien Abre la puerta Mierda Abre la puerta Siempre quería hacer esto Ay no te viste Infancia Bueno nunca le disparaste una puerta Yo cuando era niño Siempre le disparaba las puertas Con un revolver Se sentía tan mal Bien bacán Claro que dejaba los hoyos Y con los hoyos Dejaba la cagadita Algo más acá Tengo que querer un mal Presentimiento De esta cosa De no ser Mover adelante ¿Quién? ¿Quién es este buen? ¿Quién? ¿Camilo haga? ¿Camilo haga? ¿Quién? No 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 Dejame entrar en la alberra de tu ombligo Quiero sentir como se siente conmigo Falabella 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 Solo en Falabella Hay un pinche dolor de cabeza Le doy la guatita Voy a hacer cacuca al baño Voy a hacer cacuca Bueno Yo te voy a cantar Haga cacuca Haga cacuca Que Falabella no aguanta más No, no, no Que su guatita Es muy chiquitita Y se va a reventar Haga cacuca Chau Jajajaja Ya Evite Vollar Ya Vayan pa' fuera Vayan pa' fuera Vayan pa' fuera Vayan pa' fuera Los tres Vayan Vayanse pa' fuera 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 Vengan Ya Amigo Ya no son más mi amigo Chau Uy Uy Quieren por mi Y me quieren violar Muy bien Tenemos que derribar esa puerta A ver si un poco de pólvora funciona todo el rato La pólvora es lo máximo Pregúntenle a los creadores de Resident Evil 3 La pólvora es la hostia tío Ya Somos tres Necesitamos arrastrar la verja Por otro lado usted Invitar a ver qué puede Otra vez Otra vez Uy Si señor Maricón Trolazo Abrí la puerta Vizepi 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 Abrime ya tu puerta Vizepi 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 Abrime por favor Capricio 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 Tienes que hacer todo ese jaleo Mira Acá tengo una puerta Ya no pude Bueno No pude Estoy enojado Veis la puerta de ahí Ábrela Con disparos Pero ábrela Estoy aburrido Pero ábrela 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 Bueno Me voy de acá Tiene que ser un poco más amable Que no Weón He sido lo más amable Posil No wey Conchito La Polar Te odio La Polar Mujeres de verdad Si, si Le ibas a dejar poner Empezado nomás La Polar Creío de mierda Ojalá Te como un monstruo Ojalá te como un monstruo Para que deje de ser creído Porque Me encargan los buenos creyos Fue error mío Fue un error Lo comente todo lo humano Lo que se hace hacer llamar Humanos Comiendo la verga de la bahía Por favor bailen así Tin, 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 tin Maricata Es la cucarachina Y una cucarachina Esa cucarachina Esa es la cucarachina Esa es la cucarachina Para escapar de la cucarachina Campe tu computadora Y no la veas nunca más ¡Hiii! ¡Una cucaracha! Aaaaayy! Pisa la cucaracha Mata la cucaracha Elimina a cucarachas Se salió por la cucaracha Podría cazar A la cucarachina Ellos están locas y te esperan en la tarde de escondido Dinero en la cocina, pero sin fe ¿Qué pasó? ¿Falabella? ¿Qué te pasó? Falabella, cálmate Muere Falabella Pero oye ¿Qué? ¿Qué hueá? Pero si te salvé la vida, un tío va a matar Baja el arma o te disparo Baja el arma, quieto Quieto ¿Pero por qué se mueve? ¿Pero si se tiene que morir o no? Calmate Te salvé la vida, ¿o no? ¿Tú me dijiste que disparara? Pero el tricot se murió Ay, caballito mal, se murió ¿Pero por qué te mataste el tricot? Se murió Falabella, amigo Amigo, lo siento ¿Cómo estáis? No, no, no dolió, ¿cierto? Tenía que N hacerlo, porque Ay, qué patito tan rico Mueve tu cuco, mueve tu cuco Mueve tu cuco, oh, oh ¿Sabes qué Falabella? Así como estáis, estáis súper sexy, bueno Te voy a hacer una cachita necrófila Así que된 $4,000 por la banda, poco Oh, oh, oh Fly the side Psssick, oh Tssicho, pssch Aghhh ¡No! 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 B. R. 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 Y. R. 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 X. Esto te diría que te debe estar de acá. A las dos, ya la p... Toma, una bala en el pot Me metió un supositorio, bueno Y aún así no se despertó Ay, bueno, estoy tan triste Primero fue Johnson Después la Polar Después, no, bueno No, vos estáis vivo en la Polar Pero falta que uno de ustedes dos se muera, bueno No quiero que se muera nada más Fue Johnson y Falavello, bueno Los dos se murieron No quiero más muerte Estoy desesperado No, no, patito de los vanos Yo te compré el perfume Dentro de la semana Te lo compro el martes El miércoles Te lo compro el jueves Te lo compro luego Pequito Pequito, pequito de urbano Pequito de urbano Pequito, pequito de urbano Ay, papurri, dijo Ay, papurri Papurri, muere Me dejaron con los buenos Me ponen en reality Vos sabís, mira Está el príncipe de rock O sea, yo Aquí estoy Voy a ganar reality Algo me dice que sí En reality Survive Quien llega más lejos Quien sobrevive gana Esta competencia Está entre tres Entre Tricot Solo Tricot Y la Polar Hostias Tío, yo no confío en nada En nada muy especial Chicos, arranquemos La puerta no abre ¿Por qué están descansando? Bueno, salmense La Polar Polar, Polar 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 La Polar La Polar Creía de mierda Palada Estoy como un monstruo Vale La Polar 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 Se convirtieron a la Polar Perdimos tres Quiero yo Y tengo En lo que El reality Ya, no te voy a perder a ti El único amigo Que me hacía Y bueno Entre cuatro Eran un mejor amigo Hacíamos una orgía espectacular Y por eso Están Y por eso ¿Villie? ¿Villie? ¡Uy! Vuelve su cara de yarana y camón Mira Qué excitante O bueno A ver Tento el paquetito ¿Ve? De una estatura Un millón Hermano Mario Bros Ay, no sé Sabéis qué Mime Me caí muy bien Pero Como me pegaste en el combo Tengo un disparo Lo cojito Bueno Toma un disparo Lo cojito ¿Ve? 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 yo te ayudo 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 mira yo te compro la colonia y la compro luego ya no te voy a comprar nunca mas colonia porque me pegaste voy a morir es hora de irme con bueno el regal que estoy de aqui termino y me voy a escapar con me voy a escapar con me voy a escapar con el helicóptero con mi pareja y me voy a escapar en el helicóptero antes de que caiga el misterio y a todo el rancón sitio y no se porque que voy a atacar es correcto para que te apoye por ejemplo en la EF tomas eso, tomas eso, voy a tomar eso negra que soy yo me di que el helicóptero 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 corre, 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 corre corre, corre bueno chiquitos estoy de llamar y les quiero dar las gracias por vernos ya se viene el capitulo final de nightmare house el 7 espero que lo vean suscribanse al canal, comenten envíenle a su amigo los videos le agradecemos mucho que gracias a usted hemos avanzado esperamos que llegara a los mil por favor suscríbanse muchas gracias les dejamos nuestra pagina de face y por ultimo a la yuya la yuya voy a la yuya la parte final y tal vez la veo con uno de mis amigos asi que atentos atento atento que se viene el ultimo capitulo de nightmare house a la yuya que viene el ultimo no me lo creo saludos y suscribanse al canal denle me gusta y nos vemos en el proximo video chao